¡Awesome! Bueno aquí el tutorial que les prometí que es para craquear bien su left 4 de a2 Bueno comencemos xdddd bueno abren las dos carpetas la del torrent y en donde descomprimieron sus archivos Les dejo el link por si no tienen el archivo Lo único que utilizaremos es las dos carpetas y el archivo L4D2 Launcher lo demás lo pueden bordar si gustan o si no pues así lo dejan Bueno lo primero es copiar o pegar el archivo L4D2 Launcher Lo copian y lo pegan en la carpeta del torrent Bueno cuando descomprimieron el archivo RAR del torrent les quedo una carpeta algo así Con el logo del left 4 de a2 Bueno la abren para poder ver sus archivos y en en donde está todo o más bien la raíz tegan el archivo L4D2 Launcher Como dije en el video anterior es para saltarse partidas o crear las xdddd es muy útil Yo me regrese porque yo no había copiado el archivo L4D2 Launcher XD de bueno amigos aquí si está bien explicado no como se los explique en mi anterior video xd Es que yo les explique pero seguramente no entendieron muy bien Pero bueno M aquí en este video cuando podría estar haciendo otra cosa son unos hijos de No es cierto pura mamada jajajaja esto lo hago por ustedes porque cada día voy creciendo un poco más Eso lo tenía que decir yo no se vale Y si pues yo hago esto por ustedes Bueno pegan el archivo L4D2 Launcher Y después nos regresamos a la carpeta donde se extrajeron los archivos y abren la carpeta L4D2 V2 0 0 4 Y después tenemos que copiar todos los archivos que hay en la carpeta Ojo si no copian y pegan todos los archivos Se les pegará su left 4 de a2 Perdónen es que estos días no se porque pero me ha ido muy lenta la compu al grabar Joder porque será si ahora ya tengo mucha más memoria en mi disco Pero voy a ver cual es el problema y lo solucionaré Bueno después de copiar los archivos Solo dirigirse a la carpeta del torrent Y pegar sus archivos Les pedirá que si quieren reemplazarle tan que si Y los reemplazan en Windows 7 le dan en si a todo y listo Solo esperemos a que se acabe de pegar por completo para poder proseguir Aquí les va un chistesín Había una vez un señor que tenía los pelos del culo tan largos tan largos Que una vez se tiró un pedo y murió a latigazos Ya casi termina solo hay que esperar un poquito para que acabe de copiarse todo xddddd En Windows 8 solo le dan en reemplace de file sin destinatio Bueno solo continuemos con la espera de los cojones Y quiero dar gracias a mi amigo creeperrex27 Estuvo muy buena su promo estuvo muy gracioso Me invitaron a charlar por Skype Pero estaba un poco ocupadillo jeje Pero en fin pues no podía Bueno ya termino de pegarse todo Bueno una vez pegado nos vamos a la carpeta parche para LED 4 de A2 En el tenemos una carpeta llamada para que no les pida stream y un archivo exe solo Tenemos que ejecutarlo primero para que no se nos cierre al cargar Bueno clic derecho y ejecutar como administrador o doble clic xddddddd Bueno a esperar, otra vez jajaja esto no se me da pero bueno a esperar, esperar Bueno ya se abrió esto solo tenemos que next Aceptamos los términos y condiciones y next Después damos en browse y buscamos donde esta la carpeta del erodead como yo Vean xddddd Después en next y esperamos otra vez No tardara mucho en extraerse sus archivos jajajajaja Pero bueno tardara un momentin Bien ahora damos en next y finish Nos vamos a la carpeta que dice para que no les pida steam Y la abren Y se encuentran varios archivos Bueno seleccionamos todos los archivos y le damos clic derecho Copiar o pegar como google Perdonen porque mi computadora es talenta xdddd Voy a eliminar unas cosas para que me vaya mas rapida Y me ande mejor y pegamos en la carpeta del torrent Si pide reemplazar damos que sea todo O reemplacement de file sin destinatio Listo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a cambiarle el idioma a español Solo ejecutan el archivo cambiar idioma Y esperamos a que salga a la ventanita cagante de los cojones para poderle cambiar el idioma Si gustan pueden dar doble clic al archivo o clic derecho y ejecutar como administrador Y bueno esperamos, esperamos y listo Vemos nuestro nombre y elegimos el idioma Como dije antes podría estar en español pero comprueben Y aquí esta la prueba de que si esta en español Una vez hecho esto le damos clic en aceptar, despues o Y ya estará craqueado, cambiado de idioma Ahora solo falta ponerle el sonido porque no se oye Bueno nos dirigimos a la carpeta Let 4 de add 2 y damos clic para abrirla Y esperamos a que carje Listo abrimos la carpeta llamada sound Esperar Ejecutamos el archivo globe con veter y abrimos el archivo de audio Y esperamos a que se empiece a reproducir Se tiene que oír un sonido y podemos cerrar la pista de audio XDXDXDDD Disculpen por tener mi computadora mas lenta que un caracol subiendo una montaña jajaja Quiero decir que gracias porque por ustedes he sobrepasado mis 4000 reproducciones de video y pues por los suds Y pues pronto un pequeño regalín por eso, en serio que se lo merecen XDD Si logro comprar una mejor tarjeta de video, les juro que subiré otros ganes likes, como House of the A3, FIFA, Street y muchos mas Cuidense cachorros, espero verlos pronto en otro de mis videos Y a ver que pasa con el director de RPM, ahi les aviso y les dejo su Skype Y bueno con esto concluye el video de como craquear su LED Ford A2 En la descripción están mis redes sociales para que me agregen y el canal de algunos de mis amigos Espero que se suscriban amigos recuerden estas palabras yo soy El mas grande, entre los grandes perro